Hoy Honduras no existe a nivel futbolístico, no está en Olimpiadas, en sus 20 fracasos, en sus 17 se ponen a llorar. La tensión está en su máxima expresión entre panameños y olimpistas, luego que el club merengue los devolviera a su realidad. El CAI no es ni el reflejo del equipo de la campaña anterior. Motau y Real España lo desarticularon para ver si con sus jugadores darían pelea al albo, pero ni al sí. El hecho es que la goleada que recetó el conjunto blanco al CAI caló duro en Panamá. Se creían dioses que volverían a tener la fortuna de la campaña anterior y salieron pero frustrados del Estadio Nacional de la capital hondrueña. El caracol menjíbar no se olvidó de tapudos periodistas canaleros como el polémico Chepe Bomba, a quien le llamó payaso por decir que el Olimpia no tiene historia, cuando quien está en pañales realmente es el CAI. Y la misma selección panameña que hasta hace unos años fue que comenzó a figurar en el fútbol, antes no existían. Vienen naciendo, es la realidad. Escuchemos. Periodista payaso de Panamá que dijo que Olimpia no tiene historia, creo que debería averiguar bien quién es Olimpia, lo que representa a Olimpia, lo que es el fútbol hondureño, lo que representa al fútbol hondureño. Bueno, fueron a un mundial con un gol que no merecían y están hablando de más. Lo recalco, Olimpia es el más grande de Centroamérica, se demuestra casi siempre, a veces falla porque es el fútbol y a veces uno tiene derecho a fallar también. La respuesta del Chepe Bomba nos hizo esperar. Fiel a su estilo afirmó que Honduras hoy en día es cliente de Panamá donde sea, que no le vemos ni una, dice. Lo que todo, mensaje al arquero este, no, Eric, no recuerdo el nombre de él exactamente, primero, estás mintiendo, eres mentiroso, nunca dije que Olimpia no tenía historia, totalmente falso. Ya empezando por ahí estás, totalmente desubicado, mudo y sin conciencia real de lo que estás diciendo. Segundo, no me metas a Panamá porque Honduras a mundial no existen y en Copa América la vieron por IPTV, por televisión. No están en las páginas amarillas para que tú le vengas a recordar al panameño que está viviendo un momento de ensueño, de ilusión con Thomas Christensen por lo que está haciendo, siendo la mejor selección del área en este momento. A día de hoy, no como ustedes que están en la Honduras, Honduras en la Honduras, en lo más profundo del abismo. Y no entiendo por qué esa alusión al año 2018, al 17, al 10 de octubre del 2017, cuando Panamá tuvo esas sensaciones en el Romel Fernández Gutiérrez y nos metimos a la Copa del Mundo por primera vez en la historia. Y tercero, el mejor equipo de Centroamérica en la historia es el Zapriza, que no se te olvide. Me encanta el Olimpia, respeto a Pedro Trollio, es mi amigo, lo conozco y por eso, por Trollio, ustedes están como están, lo están haciendo bien. Pero no te me agrandes, Zapriza es el número uno y Panamá es tu papá, porque la H en este momento es H de hijo de la selección de Panamá. Punto y pelota mentira no es. Son dimes y diretes los que dejó este partido, pero hay que basarnos en hechos actuales y concretos. Olimpia dio una paliza al CAI, tal vez la actualidad del fútbol hondureño a nivel de selecciones es, no es la mejor, pero a nivel de clubes sí hay un poco más de esperanza. Cuando vuelve a enfrentarse Panamá y Honduras hablamos, por ahora el antecedente más fresco es esta dura goleada, que pegó fuerte en el ego de los panameños. ¡Gracias! ¡Gracias!